El fútbol americano es un deporte muy rudo, lleno de tacleadas que lo hacen muy peligroso. Por esa razón resulta un poco difícil de practicar por los niños y las niñas. Sin embargo, para eso se creó una nueva modalidad. Lo más importante es que en este caso no hay contacto físico. El flag fútbol es una modalidad del fútbol americano, pero sin tacleo, sin contacto. En el fútbol americano, con pads y cascos, yo tacleo de esta manera. En el flag fútbol, la jugada termina cuando yo quito la bandera del costado. El jugador que traslada el balón debe evitar que el contrario le quite la banderilla. Cuando el jugador lleva el balón, yo voy buscando la bandera. El jugador puede quitar la mano y evitar el contacto de mi mano con la bandera. Si yo hice esto, la jugada termina sin un golpe, sin un tacleo. Es una modalidad más rápida y se evitan más lesiones. El flag fútbol es un deporte de mucha habilidad, de mucha rapidez y mentalmente hay que ser muy ágiles. Las jugadas son en dos o tres segundos. Los jugadores y jugadoras en flag fútbol son muy atléticos. Actualmente, se está desarrollando con algunos jóvenes que se enteraron del nuevo proyecto. Bueno, es que como decía, yo empecé a venir con mi primo y Chus me dijo que ya este domingo empezábamos a jugar. Bueno, este deporte siempre me ha gustado y yo conocía a uno de los integrantes de Predators y yo vi que van a abrir un equipo. Entonces, yo me metí ahí para saber y la verdad estaba muy interesada en empezar a practicar este deporte. Es que mi hermano venía y yo estuve viniendo unas veces a entrenar con ellos, pero no podía jugar. Entonces, el coach, Jesús, me dijo que iban a abrir una categoría para los de los 15. Entonces, decidí venir hoy. Si usted desea formar parte de este equipo, puede solicitar más información comunicándose al número de teléfono 8997-8638.